Las mujeres aceptan ser fecundadas por muy pocos hombres, mientras que los varones aceptan fecundarlas a todas. Esto tiene que ver con las tendencias igualitaristas, que me parecen desastrosas, porque realmente si uno parte de una premisa equivocada, forzosamente va a terminar en un error, eventualmente más grande que la propia premisa en cuanto a equivocación. No, entonces si nosotros pensamos para todos los efectos que corresponde que los hombres y la mujer, pero no tenemos nada que ver. Realmente somos complementarios y somos diferentes. No podemos pensar que, ah, sí, seguro, yo sé bien cómo son las mujeres, porque yo me conozco. Bueno, ¿en qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Entonces con esto lo que pretendo señalar, magnificar, ponerle un destacadores, por favor, somos diferentes. No esperemos lo mismo de personas tan distintas.